El vídeo que estás viendo ahora mismo en pantalla es la primera iniciativa que se ha hecho un Pokémon Diamante Brillante y Perla Reluciente para conseguir Shiny en grupo. Esta iniciativa ha sido llevada a cabo por un youtuber llamado Adrive, que es un youtuber inglés bastante grande, bastante conocido en su país. Y lo que ha hecho ha sido poner un código para que podamos ingresar al subsuelo. Ya sabes que se puede acceder al subsuelo tanto offline como online como con código, para que todo aquel que quiera participar en esta caza de Shiny pueda simplemente insertar el código y participar. Ahora, ¿en qué consiste esta caza? Como sabéis en el subsuelo los Diglets aumentan el ratio de Shiny. Si consigues completar la barrita de 40 Diglets te da un busteo el juego que hace que tengas el doble de probabilidad de encontrar un Shiny o cajas Shiny, cajas de estatuas Shiny. En este caso no vamos a hablar de las estatuas, vamos a hablar de los Pokémon Shiny que aparecen en la gruta, en los biomas que habrás visto. Entonces, mediante esta mecánica, esta iniciativa, lo que se hace es recorrer todo el subsuelo entre todos los jugadores que haya conectado en ese momento. Como bien sabes, los Diglets que tú recojas cuentan para todo y hace que se consigan muy rápido. Y el funcionamiento sería el siguiente, porque hay bastantes cosas que tienes que tener en cuenta. Primero, las estatuas que tú tengas ya en tu base secreta van a afectar al tipo de Pokémon que te aparezca en la gruta, pero también te pueden afectar las de las bases de los otros jugadores con los que estás conectado ahora mismo. Si tú entras a su base, puedes activar su busteo en vez del tuyo. Entonces aquí tendría lugar una preparación previa en la que tú tienes que saber si te interesa más según el Shiny Hunt que quieras hacer, tú prepararte tu base secreta a tu estilo o mirar a ver si te interesa alguna de otro jugador. Otra cosa a tener en cuenta es que el busteo de los 40 Diglets solo dura 4 minutos. Entonces tienes que tener una preparación que te asegure que vas a estar abriendo y cerrando los Pokémon lo más rápido posible. Esta preparación no es tan sencilla como tener un Pokémon con la habilidad fuga. Tienes que tener en cuenta que cuando tú entras a un bioma, los Pokémon están predefinidos desde el momento en el que tú entras en el bioma. Ya en ese momento te sale qué Pokémon te van a salir, qué habilidad tiene, qué estadística... Entonces no tiene ningún sentido guardar una vez estás en el bioma, apagar y volver a encender. Es absurdo, no tiene sentido. Cuando quieras resetear los Pokémon es simplemente salir y volver a entrar al bioma. Tienes que tener en cuenta también que en este juego, no sabemos si es por un error o porque lo han hecho así, el amuleto iris no afecta a los Pokémon salvajes. Anteriormente el amuleto iris afectaba a todos los Pokémon, tanto a los que aparecen de huevo como a los que te encuentras habitualmente. Pero en este parece que no, solo afecta a los huevos. Entonces aquí en el subsuelo el ratio de aparición normal sería este y el ratio de aparición de un Shiny con el busteo de los Diglets sería este. No se vería afectado por el amuleto iris. Lo que quiere decir que sigue mereciendo más la pena el método del Poké Radar, pero si hay algún Pokémon que solo aparezca en el subsuelo, esta sería una de las maneras más viables de conseguirlo en su versión Shiny. Y en principio eso sería todo lo que tendrías que saber para participar en este método de Shiny Hunt. Aquí en Team Eevee seguiremos manteniendo informados. Si cambian o arreglan algo en algún parche, pues lo compartiremos a la mayor brevedad. Te mando un saludo y hasta la próxima, Eevee. ¡Suscríbete al canal!